Queridos amigos, hoy el tema que vamos a tocar es explicarte de dónde surgió esta técnica del Pranayama, cómo apareció en la faz de la tierra esta maravillosa técnica que hace que el varón pueda durar 15, 20, 25 minutos sin eyacular, que pueda satisfacer a las mujeres, que pueda hacer feliz a las mujeres, sin eyacular todo el tiempo, durando y permaneciendo. Esta técnica del Pranayama es la técnica de los reyes. Te voy a explicar cómo surgió. En la India, en China, los reyes, los príncipes, los maraháes, tienen la posibilidad de tener varias mujeres. Legalmente pueden tener 5, 6, 7 esposas y los emperadores en China, por ejemplo, tenían un harén que podía de ser de 50, 60 mujeres. Entonces vos tenés que entender que ellos no podían eyacular con todas, porque si un hombre tiene 5, 6 mujeres y tiene relaciones sexuales con todas y con todas eyacula, a los 28, 29, 30 años queda seco como un palo, no tiene ya energía para gobernar, no tiene energía para reinar, no tiene energía para hacer las tareas políticas que su cargo de rey o de marahá le propone. Entonces tener un harén, era necesario tener contento al harén, era necesario que las mujeres disfrutaban, porque si no complotaban, pero al mismo tiempo la eyaculación no podía estar permitida con todas. Ahí es que consultan a los sabios, ahí es que consultan a los yogas, y los yogas les brindan la maravillosa técnica del Pranayama, que hay otros videos donde te lo expliqué, pero que básicamente es la idea de expulsar todo el aire por la boca, dejar los pulmones absolutamente vacíos, y cuando la respiración se detiene, el semen se detiene. Por eso, en la India, en China, no existe la eyaculación precoz, nadie conoce la eyaculación precoz, y eso, que hay muchas personas que todavía legalmente pueden tener varias mujeres. Yo te voy a enseñar esta técnica, y te voy a aconsejar, con tu mujer, con la única que tenés en este momento, te voy a aconsejar cómo hacerla feliz, cómo hacerla disfrutar, sin eyacular de manera constante, sin eyacular de manera profusa, y agotarte, y quedarte sin pilas y sin energías. Te voy a enseñar la técnica del Pranayama, la vas a entender, y te vas a curar, y vas a ser tan feliz como los reyes de la India, como los emperadores de China, si tenés la inteligencia, si tenés la capacidad de contactarte con el maestro, y aprender estas técnicas tántricas, que no solo son sexuales, sino que fundamentalmente son espirituales. Contactate con el maestro.